En Pango Tuve un amor que se me fue por los aires Cuando amanecí en febrero los carnavales Los carnavales tristes que una vez tuve en mi vida Por enamorarme del cielo y su melodía Su dulce melodía, su libertad dentro mío Verdes sentimientos, noches sin luz ni sentido Nunca más se borrará la brisa de tu silencio Habrá una estrella en tus ojos, el sol sabrá mi secreto Chacarerita triste con aires de campo afuera Jarilla al amargo corre un dolor por mis venas Paloma que muy lejos soñó en volver a la vida Miel de libertad dejando el sol de mis días Hoy ha vuelto aquel amor rara canción Del destino, San Blas de los sauces bendecirá nuestro nido Nunca más se borrará la brisa de tu silencio Habrá una estrella en tus ojos, el sol sabrá mi secreto